Y nos quedamos en los Estados Unidos porque tenemos que hablar de la imagen de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que ha caído y de hecho se posiciona en el más bajo de todos sus predecesores en este punto de sus mandatos desde que se empezaron a realizar estas encuestas de aprobación de la gestión de los mandatarios y eso fue allá por la década de 1930. De acuerdo con los últimos datos de encuestas realizadas, tras 1.056 días en el cargo, Biden cuenta actualmente con un 38,2% de aprobación, mientras que unos días antes tenía un 37,7%. Ahora, un 55,8% de los estadounidenses consultados desaprueba su gestión. El descontento de los estadounidenses por la gestión de Biden se explica en general por el estado de la economía del país y la ayuda militar y financiera a Ucrania e Israel. Según la última encuesta, el 48% de los ciudadanos opina que Washington está gastando demasiado en apoyo al régimen de Kiev frente al 27% que opina que está gastando la cantidad adecuada. Con respecto a la ayuda a Tel Aviv, el 40% cree que los gastos son demasiados, mientras que el 30% dice que se trata de una cantidad correcta. En cuanto a la economía, solo el 25% de los estadounidenses consultados calificó el estado de la economía del país de bueno o excelente. Solo el 17% de los encuestados cree que su situación económica ha mejorado durante su mandato como presidente, mientras que el 53% afirma que ha empeorado. ¡Gracias!